Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Guadalcadería. Les vamos a mostrar unos Temazcal Kids. Tenemos, miren, estos diseños que son personalizados, tienen detalles en piel y en pintura. Como pueden observar, los podemos hacer totalmente con su idea y hacemos un boceto para tener plasmado lo que ustedes desean. Claro que sí, platiquen sus ideas, platiquen sus sueños y con gusto se los plasmamos en cada uno de nuestros Temazcal Kids. A continuación les vamos a mostrar algunos de los diseños que nos han solicitado. Este es otro Temazcal Kids, más personalizado, igual es en piel, tiene detalles en pintura y además tiene el mismo diseño en su tambor. Puede ir pintado y personalizado de la misma manera y también tiene personalizado su sonaja con el mismo diseño. Ah, miren, este es un detalle con pintura y con piel. Como ven aquí el colibrí, está hecho en piel, pero tiene sus detalles en pintura. Y además, puedes agregarle en la maraca que le toca aquí, el diseño igual, personalizado. Este es otro diseño personalizado, también lleva su funda personalizada, lleva los detalles en piel y detalles en pintura y lleva esta sonaja. Temazcal Kids, también en diseño de piel con pintura y también lleva su maraca pequeña, veanlas. Este también es un jaguar y tiene partes por fuera en pintura. Y como ya saben, ustedes también pueden pedir su tambor pintado con el diseño que a ustedes les agrade o les guste. Bueno, muchas gracias y esperamos que les haya gustado esto. Nos pueden mandar sus ideas para hacer sus temas tanquitos personalizados. Y podemos hablar para practicarlo, a ver cómo lo quieren. Y pues, las docamate, manden sus comentarios y sus dudas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!